Hoy, como ayer, escuché tu nombre una y otra vez El silencio de esta casa me reclama, me pregunta si pronto vas a volver Y yo, como ayer, esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos es peor que vivir preso Si no vuelves sé que voy a enloquecer Te extraño tanto que no puedo respirar Y la vida se me escapa si no estás Te necesito para poder continuar Pues me enseñaste con tus alas a volar Y cuando estoy de nuevo a punto de caer Y me abandona el deseo de vivir Cuando todos se derrumban de mis pies Apareces tú y me muero por vivir Apareces tú y me muero por vivir Música 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 Música